Bienvenidos a nuestro canal, Mundo Actoral TV, en donde encontrarás todo lo relacionado con tus actores y telenovelas favoritas. El capítulo 5 de Bambasca Viri comienza con Leila y Keenan, que van a entrevistar a un testigo, el señor Ahmed, un antiguo dueño de un periódico local cuando ocurrió el incendio del orfanato. Él les va a revelar lo que pasó el 7 de septiembre de 1995. Mientras tanto, la madre de Leila, Sainde, está angustiada porque su esposo, Ekrem, salió y no vuelve. El hermano de Leila le manda un mensaje a su exnovia Jasmine para invitarla a un café. Ella acepta y quedan en una cita, que termina mal porque la madre de la joven que Tejir mató accidentalmente y por la que estuvo en prisión, trabaja en el lugar y lo insulta y golpea. Tejir huye y le dice a Jasmine que se aleje de él. Por otro lado, la madre de Keenan visita al señor Swale, el especialista que lo trató hace años, para decirle que Dogan ha vuelto. Él le explica las complicaciones de esa enfermedad y le recomienda que le cuente todo a Keenan sobre su condición. En el auto, Leila escucha un ruido en el maletero, pero Keenan le dice que debe haber sido alguna botella que se cayó. Luego, el auto se queda sin gasolina y se detienen. Leila abre el maletero para buscar una señal de estacionamiento. En ese momento Keenan cambia de personalidad y surge Dogan, que recuerda que tiene secuestrado al padre de Leila en el maletero, y le apunta con una pistola por la espalda sin que ésta se percate, pero al abrirse el maletero, éste está vacío. Dogan llama a su cómplice para decirle que Ekrem no está. Idris le dice que él lo tiene, que se lo llevó de la ubicación que le envió, que cuando llegó él estaba dormido al volante y que no quiso despertarlo porque no sabía quién era, si Dogan o Kenan. Después de reanudar el viaje, en otro auto, Dogan se duerme y vuelve Keenan. Al llegar con el testigo, éste les va a contar la verdad pero recibe un tiro en la cabeza de un hombre armado que lo tenía vigilado. El testigo muere y Keenan recibe un disparo en el brazo. Leila y Keenan corren a esconderse. Ella ve al atacante y lo persigue, pero él logra escapar en un auto bajo los disparos de la fiscal. Luego, ambos se encuentran con Turán y le cuentan lo ocurrido. Él les reprocha lo que hicieron, y a Keenan por irresponsable, por arriesgar su vida y la carrera de Leila. Los sentimientos y la atracción entre ellos son cada vez más evidentes, ambos se gustan, se miran y se sonríen. La madre de Keenan intenta convencerlo de ir a un psiquiatra para tratar sus problemas, él le dice que no se preocupe que está bien y le confiesa, mirando por la ventana, que está enamorado de una chica. Le cuenta todo lo que le provoca y le hace sentir. En un momento de la conversación su teléfono suena y aparece la personalidad de Dogan, su madre se da cuenta del cambio extraño, pero finge que todo está bien. Él se despide de forma rara, y se dirige a una vieja cárcel abandonada en el bosque, donde está secuestrado al padre de Leila. Al llegar al sitio, Idris lo encierra en una celda por miedo a que le haga daño a Ekrem, e interroga a este último para que confiese lo que pasó el 7 de septiembre de 1995 y quien estaba detrás. Dogan intenta salir furioso, pero está encerrado. Luego promete que no le hará daño al secuestrado y se marcha con una sonrisa irónica. Por otro lado, la familia de Leila está muy preocupada por la desaparición de su padre. Todos están alterados y llaman a Leila para preguntarle por él. Ella no sabe nada y va a la casa. Al llegar, nota que algo raro pasa y pide a la policía que busque a su padre en hospitales y comisarías, pero no lo encuentran. Tehir sospecha que su padre esconde algo y que por eso lo secuestraron. La madre evita decirle la verdad e inventa otra historia para convencerlo. Al amanecer, Ekrem escapa del lugar donde lo tienen secuestrado y huye por el bosque. Idris lo persigue con un arma, pero no lo atrapa. Se encuentra con una persona en bicicleta quien avisa a la policía de un hombre que parece ser perseguido. Ekrem sigue huyendo, pero se desmaya y cae al suelo. Idris le avisa a Dogan de que el hombre se ha escapado. Refik, el encargado de la investigación, avisa a Leila de que su padre puede haber sido visto y lo confirma con una foto que ella le envía. Cuando Leila va a buscar a su padre, Dogan, que sabe del escape, decide acompañarla para encontrarlo y matarlo. Los dos llegan al sitio donde vieron a su padre y empiezan a buscarlo. Dogan va por la dirección correcta, y los demás en otras direcciones. Dogan lo encuentra en el suelo e intenta asfixiarlo para que no responda a los llamados. En ese momento, Leila aparece y se sorprende al verlo con su padre. Y hasta aquí el resumen del capítulo 5. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas nuestros videos. Hasta pronto.